Así de RON Y esta canción se llama Bien, 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 bien Mo... Ruina Así, así, así de RON Recompañen Tres, dos, uno ¿Usted? ¿Cómo así de RON? ¡Eeeh! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Voy la capora! ¡Arriba! ¡Voy la capora! ¡Arriba! ¡Las capas de balanza, dice! ¡Ey! Dice la ronquita para poder ¡Ey! Dice la ronquita para poder Y dice... Porque nada falta y eso me pone mal Y yo no quiero perderlo ¡Kampico! Pero tengo miedo que me vuelva a pasar ¡Arriba! Porque tengo money que me pueden despertar Pero si tú eres el amor de verdad Lo dice... Y yo no quiero perderlo ¡Arriba! ¡Kuiler no quiero! ¡Qué difícil vivir así! ¡Arriba! Pero cuando te tengo, se te olvida lo que... ¡¿Y cómo dice?! Me gusta esa manera Como mueres las joyeras De una forma tan sensual Fiel morena Quiero dejar de mirarte Porque el deseo de amarte No me quiero enamorar ¡Arriba! ¡Con fuerza! ¡Oh, agrupación! ¡Así! ¡Así de robo! ¡Yay! ¡Vamos, que acabamos! ¡Arriba! ¡¿Cómo dice?! ¡Eh! Quiero darme tiempo para poder besar Y estoy preparado para volver a amar Porque el arrepiento de eso se pone mal Y yo no quiero que volar Pero tengo miedo que me vuelva a pasar Porque tengo un día que me puede despertar Pero si tú eres el amor de verdad Dice... Yo no quiero por este lado cantamos fuerte ¡Se lo sabe! A ver, dice... Lo quiero y no quiero que es difícil vivir así Pero cuando te tengo ¿Qué? 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 No quiero dejar de mirarte Porque el deseo de amarte Eso Lo quiero enamorar Para Chile, Perú, Argentina, Bolivia y todo el mundo ¿Cuándo se lo saben, a ver? ¿Cuándo se lo saben? ¡Canta y apagando fuerte! ¡Cantamos! Bien Lorena, me gusta el sábado ¡Más fuerte! Como vuelves tus bolleras ¡De qué! De una forma tan sensual ¡Conmigo! Bien Lorena, quiero dejar de mirarte Porque el deseo de amarte Lo que quiero enamorar Salud, salud ¡Arriba! ¡Otra arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Así de verdad! ¡Cantamos! ¡Y las patas arriba! ¡Muerde! ¡Y los brazos arriba! ¡Fuerte! ¡Y los palos arriba! ¡Fuerte!